¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién puso la torreta chueca, cabrón? Pura falla Pues la puta la pa' delante No la pa' del lado Ya cuando estemos acá Pues ya para qué Ya se lo tenemos encima, güey Apúntala para que no llegan A donde estemos, D.B., ¿no chingues? Me estoy perdiendo un poco aquí, padre En el tejado hay un elevador Que lleva a la comisión de la plataforma Y no es que también te da medallita Por poner esas madres, güey Pero al principio Se ocupó de también hacerlo Medallita para poner las torretas esas No lo hagas Sí, te han de modificar cada... Sí, no, en serio Entonces no lo dudes Que movió este princeso la torreta, güey Sí, lo hizo Es para sacar medallas, güey De esas de Odiseo Dile que se pudra Que anda chingando Las torretas del lugar donde no sirven No la pudo apuntar Apuntando de frente En vez de la derecha Le voy a cambiar a la izquierda Y ya no nomás apuntarla A los bobo Nos faltó llamar A los güeyes de esos de abajo Ah, que se vayan a leer Las desclasificadas Cuando se necesitan a ver Las desclasificadas Se le quita el güey Aquí no hay de este nivel, güey Ah, qué bueno No me sorprende Que enfermaran todos Sí, antiernos Quedamos aquí No te acuerdas Que el Goka se fue, güey Vale, pues No se mueran, cabrones Porque se van a hablar a morir Con uno que llegue Nos salva Con uno que llegue Nos salva Estamos bloqueados Vayan por el otro lado Ok, ahora ustedes Ya están del otro lado Porque tenemos que llegar acá Para desbloquear el otro camino ¡Hay que llegar a esos malditos casilleros! Ya casi digo, amigo Ya casi digo ¿Qué pasó, Lenchica? Ah, me tiraron, cabrón Un chulac no me deja correr ¡Abran esos casilleros! ¡Activan esa madre! ¡Activan esa madre! Para el auto levantarme ¡Vale, Alekis! ¡Alekis, el otro! ¡Milagro! ¡Wow! Me teletransporté Y me la puse ¿Qué hubo, eh? ¿Quién es cabrón aquí? ¡Yo! Hay escaleras en la esquina Síganme hacia abajo ¿Al lugar de donde salen esas cosas? Pensaba que un mata-larva Sería un poco más valiente ¡Eh! Esas cosas no son larvas Temo que tienes razón Ya que el princeso del Jesse Y los problemas que da ¿Ya estás contento, Jesse? Ah, qué chingados, güey Una vez que obtiene lo que quiere Se pone a querer otra cosa, güey Nunca está satisfecha, güey Ay, güey, parece el teléfono descompuesto a los dos, cabrón, güey Ay, güey Ya llegó el Jesse Y me la guió más feo, güey Pues yo sí vi eso ¿Por qué diablos no se ponen? ¿Por qué no se quita el princeso elevado y se ponen fácil, güey? ¿No se cansa de que estar en el piso como trapeador? ¡Vamos a trabajar en esos casilleros! ¡Síganme hacia abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Síganme hacia abajo, güey! ¡Oh! ¡No tomamos pecho, güey! ¡Muy bien! ¡Síganme hacia abajo! ¡Síganme hacia abajo! ¡Síganme hacia abajo! Ya estuvo Ya, bueno, ¿histe? No Puro feas contigo No we, ya llega el princeso y glitchean todo Ya no escuché ni la guitarrita, ahora si la escuché Pero esa no fue una guitarra, debe no chingues Hasta sordo estas Ahora adonde? A la cubierta superior, no esta muy lejos, lo prometo Lo prometo Te lo prometo Meto y te repito Ok, fuera mascaras Vía libre Sigue vacio Por favor, si alguien lo haya logrado Si wey, no lo dudes Por culpa del princeso Me gustaron los petres y me gustaron Me voy a sentir tambien Desgraciados A ver Estamos ya todos Tu 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 Puta ahi esta, me voy a cerrar todo mal y se viene Mame Ya me tiraron y ven por mi Porque me van a volar Listo, eso no, ahi va la señal Y ahi va eso Si alguno de los mio sigue vivo Responderá Si, te lo digo de los locos Si nadie lo vea Volve el mundo pa ver eso Mira Mira, era la que nos recibió puertas Y ya empezamos un puertas Me llevan esto Ahí Al menos algunos pudieron escapar, eso es algo Osea que el princeso nos aboteó todavía más la partida Si, si wey Si, eso es incierto Ay cabrón, ay cabrón No 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 ¡Hora de escogar cielo! ¡Tenemos mas! ¿De qué lado estás? No olvidaré esto. ¡Entendido! ¡Solicita auxilio! Gracias, te lo agradezco. Ah, que con el Princeso... Pero no... Tiene que estar en elevada. El güey que está volando, ¿no lo ves que está girando para allá y para acá? A ver... Espérame, no lo marca, no sé por qué chingados no... Esa cosa voladora, güey. Ya, ya cayó. ¡Viene un Reven! ¡Ay, ya ahorita! ¡Para qué chingados, güey! Hubiera llegado con todas maneras volando. ¡Vuelve! 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 Me gusta estar en este kit. ¡Vuelve! 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 Necesito transporte, ¡no un poco! ¡Esto no es un partido, tarado! ¡Suelve aquí! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Tadu! ¡Mejor! ¡Mávete! ¡Hora de actuar, cielo! ¡Reven, venido! ¡El Reven, el Reven! ¡No, no tomamos pecho, mire! ¡Como borrán! ¡Corren, corren, corren! ¡Teletransportación! ¡Tenimos a los sobrevivientes en Seahorse Heads, hermano! ¡Por lo mayor le pasamos a la primera, amigos! ¡Llegaremos pronto! ¡A uno! ¡Les hice una promesa, mis amigos! ¡Han llegado casi todo lo que está haciendo dreven, ¿verdad? Y ahí es cuando lo vimos que andaban ya en el Reven con el Gears 3 Que les dije, miren, estos cabrones andan desaparecidos y ya llegan Y ya, fue por eso que llegaban en Reven ¡Vamos a necesitar explosivos! ¡Se me hace que me van a expolear el final del Gears 3 aquí, güey! ¡Que no sé ni qué chingado se acaba! ¡Gracias a ustedes, eh! ¡Gracias a ustedes! ¿Qué tal tu helicóptero en vez de eso? ¡No! Dejamos algunos explosivos en esa comisaría Y vamos por explosivos, ¿para qué? No, creo que tardemos mucho en acabarlo ¡No! Digo, princeso y sus retrasos Pues ya lo descubriremos, ¿o no? ¡Ah, Gandaya! ¿Quién fue? ¡Pinche! ¡No sos cabrón, güey! ¡No se agarra una, güey! ¡Se trago las dos de munición! ¡Sí! ¡Se trago las dos de munición! ¡Yo ni siquiera fui por munición para dejarles a ustedes! ¡Ah, que no chingue el cabrón! ¡Está en Gandaya! ¡Ay, güey! ¡Qué detalle! Tengo 75 balas de la Lancer Y ya lo único que tengo 75 de Lancer, güey Ya encontré una... Una misi de munición de 20 balas ¿Te crees algo que acá hay una Marska? ¿Para qué? Una Marska ¡Portero! ¡Sí! ¡Ponle el pato hacia abajo! ¡Pato hacia abajo! ¡Se ha caído donde estaba ahí está, Goka! ¡Ah, no mames! ¡A ver si me alcanzó ni siquiera le pasé cerca al cabrón! ¡Voy para atrás! ¡Ahorita me voy a chingar del mortero! ¡Débé, a tu derecha! ¡Oh, sí! ¡He vuelto al juego! ¡Sí, güey! ¡Portimo que le puse que ahí le puse a la carne! ¡Ah, sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ha entendido! ¿Qué quieres? ¡No, no, no! ¿También quieres la Retro Lancer, cabrón? ¡Te digo que nomás tengo 75 balas y todavía andas con...! ¡Yo también quiero eso! ¡No déjate de venir! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, güey, la carreta! ¡Ah, cómo le cambias! ¡Ah! ¡El amigo! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡No está el conche mortero! ¡Hala, cabrones! ¡Ya, nada, olvídalo! ¡No! ¡Estaba al día! ¡No déjate de venir! ¿Se vio en la caja de municiones? No la puedo marcar, no sé por qué. No olvidaré esto. Oigo, 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 allá. ¡Vámonos, antes de que nos encuentren! Y dije, ya se la va a tragar también el princeso. Estaba viendo que todos sufrimos en munición y ahí va. Una marucha me la guarda, ¿no? ¿Una marucha? ¿A qué? ¡No! Amén. ¡No! Ese camión podría cerrarnos la brecha Tú ves un camión Yo veo un puente Como un puente sobre agua tóxica Si es el guerril Nos vamos a sur Si tenemos suerte nos coparemos con amigos nuestros de Goraznaya por el camino Tienes amigos de Goraznaya Me reataco de munición, acá hay más No Imaginaba que dirías eso Yo acaben por munición si ocupas Ay wey, ponde esa ansia Si, me hundiría como una piedra Están un paso más cerca del barco Acabamos los caminos de armas Cole el tren, consigue lo que quiere Cole el tren, consigue lo que quiere Pero aquí lo chido es que son infinitas wey Las de abajo son infinitas Puedes agarrar toda la munición que quieras Yo quiero las que está ahí arriba Stickers, stickers, pongas truchas Voy... Está haciéndole el cuento No olvidaros no es necio wey no para que jugar un fácil como soy un cabrón que nunca me tumban mínimo es normal pues pero lo voy a poner en elevada para que todo el tiempo se la pasen rebeliandome oye que es wey de al boca wey que no le ves estoy en la que arriba creo que quedo hecho pedazos quien es de acá arriba enemigo localizado pues deja el apretado de alpada hacia abajo y te dice con quien andas miren yo me quedo en un lado de la puerta no estoy zigzagueando aquí a la mitad para no dejar disparar a nadie vengan 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 ay wey me agarraron recortada no olvidaré esto ay cabrón 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 si wey wey la recortada aquí hay otro uve el break shot el break shot esto es chido esa madre wey es como una carabina de alto calibre wey acá he muy funcion gucá a verla wey ahorita con la escopeta me quedo con la red cortada sí no con la escopeta es la break shot ah pues apuntasela apuntasela a más que anda corriendo para otro lado es gucá mira mira pues apuntenle y marquen las armas c***** ya marcade todas no quería venir El tú no la marcaste, la marqué yo, güey. Por eso, porque estaba marcada. Yo no dije que yo la había marcada, yo dije que estaba marcada. Es bueno verte de nuevo, Padu. Estoy disfrutando de esto un poco más de lo que pensaba. Bien. No esperaba disfrutarlo en absoluto. Ahora que lo mencionas, ¿no preguntas por qué buscamos ayuda? No, no lo hago. Algo grande está a punto de caer. ¿Como los ataques del martillo del alba? ¿Como cuando hundieron Jacinto e inundaron mi costa? Mayor. Qué miedo. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué tatuaje traes tú? ¿Qué tatuaje no traes? Mi arma está seca. Ese está todo chamboscado. Y ese tampoco trae. Aguas, aguas, aguas. Aguas, las apuntan con Oneshots. No escuchas el terrible ruido que hacen y todavía estás ahí. Alguien le vale pito. Alguien le vale pito. Y todavía se queda parado. Se inundó. Pues sí. Ya sabe que lo tenemos que revivir. Uno fuera que se muriera y podríamos seguir jugando. Y se tuviera que esperar al siguiente punto de control. Solo así se cuidaba. Pero le vale, ¿eh? Pero no pueden jugar si me muero. ¿Qué falló? Y voy por ellos. Déjenmelos a mí. Buena columna. Aquí estoy, idiotas.